Hola, hola, pues estamos aquí con la sorpresa que recibimos una licencia, bueno, la llave para el nuevo beta de Rensport, entonces lo vamos a probar, no lo hemos instalado, estamos ahorita todavía haciendo algunas cosas, bajando unos drivers y acceso al Epic Store, que es donde aparentemente lo puedes bajar, entonces igual no les vamos a mostrar todo el proceso porque puede ser medio aburrido, pero si encontramos alguna cosa interesante en la instalación pues lo van a seguir viendo ahorita en el transcurso del video, y bueno, pues quédense aquí con nosotros en Quesadilla Racing, donde nosotros probamos software para que ustedes no lo tengan que hacer, entonces, pues quédense aquí con Quesadilla Racing. Bueno, aquí estamos ya bajando el software, lo bajas a través del Epic Wizard o Dashboard, o la cosa esta de Epic Games, entonces este, te lo bajas y el archivo mide hasta ahorita 10 GB, lo cual es mucho claro, tiene pocos circuitos, yo creo que no va a tardar mucho, entonces ya lleva el 50%, y pues hasta ahorita todo tranquilo con la instalación. ¡Ah! No sé, ¿qué está pasando? Creo que ya lo prendí. Low Access. Rensport, ah, no tengo cuenta todavía aquí. Mmm, entonces aquí tengo que escoger un auto, que puede ser el Mercedes, el Porsche, o el Audi. Ya no lo subo más porque si no se ve el password. ¡Wow! ¿Cuál escoger? Puedo escoger un Mercedes que más o menos es, pues, maniobra, maniobrable, buen auto, rápido. Me gusta el Porsche, pero el Porsche a veces tiene un poco tendencias asesinas. Entonces, vamos a agarrar el Mercedes. ¡Wow! Pues ya estoy adentro. Espero que esto se esté grabando porque no se... Calibrate. 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 Ah, o sea, ¿puedes coger luego el auto que tú quieras? Ok, está bien. Ok, vamos a coger el Mercedes que habíamos seleccionado. Liberty. Ah, dice Owner. Este no está Owner. Start. Oh, my God. Ok, el sonido no se oye, pero ese creo que es el problema. Ok, ya creo que estamos más o menos adentro. No sé cómo regresar al pit. Y ya se siente un poquito mejorcito. Me sentía muy flojo la primera vez. También me di cuenta que no estaba yo grabando. Pero sí se sentía. Ah, ahí está. Ya, 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 ya. Le tengo que meter ahí. Presiones. Está bueno. Sí, parecía mantequilla. Sí, es una Thrustmaster. Es una Thrustmaster de 2.9 Nm. Entonces no tiene tampoco mucha fuerza. Pero sí se sentía muy... Me gusta que tiene ahí los íconos del... Ahora sí, con la telemetría del break y del clutch. Por default. Bueno. He estado bueno que tuviera la... La... La gráfica como lo tiene Raze Lab. Creo que es la aplicación de Erasing. Pues, la verdad, se siente muy, muy bien. Me está gustando mucho. Voy lento como una tortuga, ¿verdad? Pero... Vaya, creo que por primera vez la pasé sin track límites. Uy, me pasé. Bueno, aquí ya encontramos aquí lo del... Lo del... El foo. Entonces lo puedes bajar aquí. Entonces lo podemos hacer más chiquito. Más grande. Supongo. Dependiendo del monitor. Para nosotros pues estamos... Ah. Uy. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Ah, ya. Vamos a 90. Ahí puede ser uno más o menos. Ah, distancia. Uh. Bastante customizable, ¿eh? Eh... Lateral. Bueno, bueno. Y la altura. Muy parecido a... A Zeto Corsa. Además está muy bueno porque... Este... Lo estás viendo acá. Ah, entonces a veces es la cosa... Bueno, creo que en Zeto Corsa también lo puedes modificar allí, ¿no? Entonces... Bien, 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 bien. ¿Qué más hay acá? Display. Metric. Claro. No sé quién utilizaría las... Imperiales. Neuro Telemetry Automático. No. Ok. Debe haber alguno... Oh, White Telemetry. Ah. ¿Cómo separado? Está bueno. Porque... Bueno, ya saben que tenemos nuestro experimento ahí de GT7. Eh... Ya sé, está bueno. Está bueno. Replays. Ah, mira. Save Replays. Recordings. Enable. Oh, interesante. Interesante. Oh, my rain sport. ¿Qué es esto? Garage. Ok. Change Card. Libraries. Ah, aquí puedes cambiar las libraries. Ok. Nice. Ok, no sé si eso no se puede cambiar. No se puede hacer todavía. A lo mejor todavía no se puede hacer cosas con el AI. Entonces, vamos a ver. Multiplayer. Compete around the world. Que es un oficial. 20 del 07. Ah, pues es hoy. Open qualifying. Track. Jump. Start. Spass. Ok. Notify me. Register. Cada 20 minutos hay una carrera. 3 participantes. 19-20. O sea, no hay muchos. Custom Contest. No hay. Supongo que son lobbies. Compete with contestants in local network. Ah, ok, ok. Local Contest. Compete contests around the world. El Customers. Obviamente lobbies. y Official Contest. Que el día de hoy hay una carrera en Spa. Con tres. A las 19-20. La cual. Tiene cuatro autos. Entonces, no tiene muchos. Tiene el Mercedes. El BMW. El Audi R8. y el Porsche 911 GT3. Entonces, pueden escoger cualquiera de ellos. Tiene Spa. Tiene Hockenheim. Y el Nürburgring. GP. No es el Nürburgring. Nürburgring. Es el chiquito. El GP. No es el Nürburgring. 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 Ahora está en el Mahirin Sport Garage Replace Ok 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 Gameplay Que cámara más hay Track, Special, Gameplay Back Interior Center Uh, tiene una cámara drone Que buena onda 3, 2, 1 3, 2, 1 In Reverse Queens Ok Ok Las clásicas, no Vamos a ponerle el drone Al drone está acá, no Special La cámara del drone, no Empty hot, o sea, le puedes poner también el hot aquí para ver qué estábamos haciendo Ah, el TV Broadcaster Ah, está bueno Está bueno Tiene buenas cosas que no tienen otros 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 Simuladores Está bueno porque está medio combinado Eh Un poco arcade, ¿no? Con este tipo de cosas Como, como Gran Turismo 7 Eh Pero el manejo Eh La simulación Muy al estilo Erasing Y aceto Corsa Entonces Eh Bien Bueno 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 Más cámaras ahí por acá Está buena Me gusta Me gusta Está interesante Cómo la sombra ahí No sé si alcanzan a ver Ahí hay algunos errores de 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 cómo se llama De De rendering Entonces La sombra O sea, está Está extraño Eh Cómo se ve Digo, son Son bugs que tiene ahí, ¿no? Que yo creo que los van a arreglar En algún momento Cómo puedes volver otra vez Vamos a ver si con el drone Se ve también ahí Los 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 Esos Esos De Sí, ahí se Ahí se ve Ahí ya se Ahí se 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 Normalizó Bien Bien, 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 bien Bueno Vamos a Pues bien Muy, muy, muy interesante Muy interesante Bien, 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 bien Bien, bien, bien Gracias por ver el video. 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 No había notado, ahí arriba, donde está el espejo retrovisor. Se ven los frames por segundo. Aquí no sé si es porque estoy grabando el video, haciendo el streaming y todo. Se ven los frames por segundo. Y sí, se puede ver que está ya 22. Y sí, se ven los frames por segundo. Aquí ya son 20 y 40 personas. Para mí son, pues aquí ahora entras. Open Qualifying. Notify Me. Bueno, vamos a ponerle Notify Me. Estoy aquí en la aplicación y tengo aquí los eventos. Así se ven, así más o menos como los que están allí. Pueden participar hasta 144 personas por evento. Obviamente ahorita hay una, soy yo. Y oficialmente empieza a las 22.40. Yo creo que la práctica empieza a las 22.40. Y no es como en E-Racing que puedes practicar el tiempo que tú quieras. En E-Racing te puedes meter. En el momento que abren la inscripción del lobby, te puedes meter y puedes practicar. Ok. So, now, what? Oh. Ok. Ah, también hay Jens Müller. Ok. Oh, this is scary. Un spotter. Pero sí que pudo cambiar de delivery. Yo no pude cambiar de delivery. Ok. O sea, la práctica es prácticamente nada. Wow. Definitivamente vamos a tener que estudiar ese replay. Ah, come on. Esto no pinta nada bien. 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 Es lo que va a decir. Uy, este no divierte Aparte me dio un incidente Hemos acabado la primera vuelta y ya El gap es de 11 segundos 15.2 de 15 Pero al menos te dice Si me saca 15 segundos por vuelta Voy a terminar lapeando al final de la carrera A lo mejor me voy a salvar de que me la peen 5 Qué bueno que nada más quedan 4 minutos Ese safety rating va a bajar No, otro no Algo tenemos que mejorar aquí No sé si el auto Si le estamos agrande bien la onda Frenada ¿Qué es? Report player, puedes reportar un player Muy bien Muy bien Ok, vamos a ver Cómo quedó My Rensport Vamos a ver si cambió algo aquí Last Races Last Races SRRR Nada, a lo mejor eso no cambia No dice No dice que ¿Cuál es el PENissä El D Preview Stage Z Nada Ok, ahí esta un poco Este... Primitivo esto Vamos a ver Replace Si estaba esta Wow, aquí gira el cabello, ya está levantado en segunda El sol entra todo en tercera, ok ¿Levanta o no levanta aquí? Casi es flat Es una lástima que no se puede ver el freno, a ver Wow, quinta Necesito forzar más el auto Esta es la única que la tomamos igual en segunda Pero aquí yo paso a segunda, él se va a tercera Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este primer video Donde estamos probando el beta de Rensports Entonces esperamos que les haya gustado Y bueno, pues nos vemos en otro video más de Quesadilla Racing muy pronto Donde vamos a seguir probando esto Vamos a ver si podemos mejorar la calidad de la resolución Y ver si las cosas que a veces no funcionan Son porque no funcionan De verdad y es un bug O todavía las están terminando O de plano estamos muy brutos y no sabemos cómo usarlas Entonces, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros Y nos vemos en otro video más de Quesadilla Racing muy pronto Si les gustó, un like, subscribe, campana Y nos vemos pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!